Buenos días Muchas nerviosas a todos Vamos a En esta ocasión en un video ¿Para donde vos? Para este lado Ya bajan para ahí Uy Hoy Vamos a aprender Las mañanitas alquiler Llevamos mañanitas Alquiler mañanitas Si, el eh Se las vamos a tirar a él Hoy es el cumple de él Así que vamos a aparcar un poco en el video Porque ahorita llueve Está bueno esto Ya en el primer día vamos Vamos a estar aquí Vamos a ir ¿Qué pasa? Vamos a ir No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Los jóvenes en los campos! ¡Gracias! Y con el día siluando Delante Y posar Y a bien y amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana Y aquel amanecido Celebremos señores con gusto Este día lento a ser tan hermoso Que tu santo se encuentre dichoso Y tranquilo con el corazón Y que vivas feliz en el mundo Y que nadie perdure tu mente 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 ¡Qué cuetazo! Pero suena... ¿También le funciona? Pongamos una ahorita aquí. Pues sí, hombre. Ya, tú. ¿Qué sintió? A primeras de cambio, ¿sintió el cuete? ¿Sintió las canciones? ¿Cómo reaccionó usted? Estaba bien dormido y cuando acordé el cuete el compaso, me mataron en el pecho. Pero... ¿Y el quintano? Este es vivo y carlos. Ya lo conoce. No, ya lo conozco. El toquido. El toquido como que un gallo. El chamillador. Pero va que sí es feo que canta en que uno no toca. Es feo lo que yo siento. Yo cuando fui a cantar a la iglesia, allá con los cumpleaños, yo dije, qué bueno cantando, y yo no tocaba. No, 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 no. Ya entré en Mallorca. No, no, no. 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 Le deseamos parte de los músicos del campo, de parte de su familia, de sus padres, sus hermanos allí. Y de todas sus amistades de alrededor. Y de todas las amistades que tenemos allí en nuestra plataforma de YouTube. Gracias allí. Le deseamos felicidades a él y que siga cumpliendo muchos años más. ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos? 18 años. 18 años. Mayor te da ya. Hoy, la vacana. Un día especial. Saludos a los músicos del campo. Bueno, allí es a los que lo tienen los músicos del campo. También en la familia salvadoreña. Así es. Vamos a contar con todo. Ya. Sí, él es. Por eso estoy apartando ya el rato porque... como que queremos ir a traer el elote. Ay, que no hay todavía. Pero vamos a darle más a la vida. Sí, pero allá en una media o en la chica 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 Muchas gracias. Por eso no le estás a Sonia, bro. Por eso no le dije a Sonia o en la chica o en la chica o en la chica No, 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 no. No, no, no. ¿Y ahora ellos van a tener los más libres? Sí, sí, ahí va. Es justo. Señoras bendigas a todos en este mundo, extranjeros y personas que nos visitan calle Niño de Oro para hacerle bala. ¡Saluditos! Saludos! Saludos!